Pensé que estaba curado de amor, que estaba recuperado, que había logrado cerrar con candados las puertas de mi alma después de un fracaso, pero parece que el corazón se me quedó un poco abierto y al gusto de un beso, nació un sentimiento que ya conocía y daba por muerto. No pensé en enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti, me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber que camino por donde pasé. No pensé en enamorarme otra vez, porque cuando lo hice, sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Yo me juré no entregarme al amor. Como lo hice algún día, juré que sería conmigo egoísta, pero no conté con tu cara tan linda. No pensé en enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber que camino por donde pasé. No pensé en enamorarme otra vez, porque cuando lo hice, sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar y desearte como a nadie igual, sin miedo de expresar mis sentimientos. Quiero tener conmigo siempre al despertar, el cielo en cada beso y en ti todos mis sueños. No pensé en enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber que camino por donde pasé. No pensé en enamorarme otra vez, porque cuando lo hice, sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. No pensé en en cuanto después de todo preparar para el mundo. Por eso que la vida aumenta la luz, sin duda, no puedo tratar de amar. No.